¡Gol! ¿Viste? ¿Está haciendo redes de Plapense ahora? Me pagan 5 horas más ¡Wow! ¡Un montón! ¡De la banda! ¡Ja, ja, ja! Estu todo brásico Estu todo brásico ¡Bien los dos, bien los dos! ¡Jala! ¡Penal amigo! ¡Vamos, señor! ¡Hola. ¡Hola, lookedando las dos. Cero, 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 cero y wash ¡Pap! ¡Verdad salustr burdens. ¡Oh! ¡Lle mar, décima! ¡Lle mar! ¡Viewer Idis Mons! ¡Vamos Mus calendar! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No te parezco... Alguien, al пять. Abre el poni por la miña entre todos lados. 25. ¡Guy jingo! Con él es uno de cinco más y le arranco más tarde. Con él es uno de los ocho. 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 La máquina es buen pibe. No, máquina es buen joven. ¿Estoy gordo? Sí. Sí, también. El metalero. No sé, no lo conozco. Estoy gordo. No, no. Están a forar. Están a forar. Están a forar. Están a forar. No, no. 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 La vida de mí habla más de vos. ¡Ságanle un poco! No, no. No, no, no. No, no. ¡Gol! 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 Sí, también. Estoy consciente. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Y encima el Elche, amigo, el Elche. Joder, sin todas las transas ahí con pagar mil, boludo. ¿Cuánto poder de reventa puede tener el Elche? Boludo, cuatro palos no es nada para Fernández. Rosales Central vende por 15 palos, boludo. Pero no solo eso, boludo, el tema es después, cuando lo vendan. El Elche más de 11, 12 palos no lo vende. Y está bien, tenés el 10% de formación, ¿entendés? O sea, tardés un minuto de plata, boludo. Es una vergüenza. Qué buena campera, amigo, qué buena campera, amigo. Gracias, amigo. ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? No. Vamos a la última. ¿Todo bien, amigo? No, amigo, te dije que no me acordaba si te veía en la tarde o a las 4. A las 4, que llegaba el martes y te decía, pero fue uno hasta abajo en la tarde. Ah, te escuché en la tarde del martes. Claro, el otro día te dije en el bufé, ayer te dije en el bufé. ¿Vos está? Sí. ¿Tal vez? Sí. A la ronda de charla. Estábamos todas en una, boludo. Bueno, a mí es todo lo que es aquí, boludo. Qué gana de jugar la pelota que tengo. Vale, amigo, ese mirá está jugando ahora. Mirá, está jugando ahora, boludo. Amigo, vení. Te voy a alegrar con una sola cosa. No, 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 no. Acá. Sí, boludo. Sí, nos quedamos más bien en la cabeza del sobiru, porque me quedamos jugando, es como... Estaba ahí nipunkt. Voy a ir caminando, nada mejor que ir caminando. Mati. No, yo fui el otro día con el pelo corto, boludo. Ah, así te vi. Un poquito ahí cambiando la forma. No, me comí uno ahí que me pegó en un corner, boludo. Bueno, boludo, uno... Me patearon 15 veces. Me patearon 15 y me dio 11. Ahí está, negocio. ¿Está para jugar vos? ¿Qué hora tiene el último turno? A las 11 terminó. 8, 9 días. Igual la final se juega enfrente. Voy a saludar al Cognita de Fe. Amigo, yo tengo unos jueguitos ahí. Mirá una cosa. No pasa nada, papá. Está bien, está bien. Guarda la cama. Sí, yo también. Todo controlado, papá. La última la salud. Vos la saludás, pero yo no. ¿Vos la tenés pica? Allá va. ¿Vos la tenés pica, eh? ¿Vos la tenés pica? ¿Ahh? ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! Aaaaah! No, no, no. Solo. No, boludo, tenia que picar Tiene una re feo, boludo, tenia caminante Corte, pica Igual si, si tenia que jugar al club 5, si Es una llanta, boludo, las deportivas no No, boludo, yo juego a la pelota Sienta bien, la salida Tiene una gana de ponerme los botines Paso atrás FACU Paso atrás FACU No, dejate de joder Dale, dale, dale Ya estamos, ya estamos Listo, ya estamos Cuatro, atrás Cuatro, atrás Dale, boludo La saca pegando, dame, dale Dale, boludo La saca pegando, dame, dale La saca pegando, dame, dale Perdón, perdón, perdón Parito, la traes, boludo No se que mierda hice, que se me cayo la camara, boludo Se me cayo, pum, se cerro No, estaba rete muy, amigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no getsé Peor Que eso no iba el gestto — ¡Esto aquí es peor! — No, no, Teams A corto — ¡Eh, eh! — Era la más feliz �� del deportivo — No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Rosales! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Rezacado, amigo! ¡No sé, ¿por qué está la coba allá, olá? Y si apostás por San Enzo, la verdad que sos bastante, boludo. No, boludo, aposté contra Racing, contra Platense y contra Argentinos. ¿Solo esos partidos o todos? No, esos. Y ahora he apostado dos más. Ponele, dos más. Dos fueron empatos. ¿El de Racing cuánto paga? Paga cuatro. Mano, mano, mano. ¡Que se creció el crecimiento de cien viento! ¡No, a mí no queda. No, a mí no queda. Pero apostó mucho. ¡Ale! ¡Ale! Ahí no me va a caer. ¡Ja, ja! Pero no. Pero no me va a dar la boca al pasado. No se va a hacer el pequeño. ¡Eh! ¡Eh! ¡Fato! 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 ¡Vamos! 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 Te conté en Nero el otro día ¿Eh? ¡Vamos! No, no, no ¿Qué te contamos? ¡Vamos! 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 ¡En código, blu! Pasa que a veces uno se olvida ¡Vamos! Y mete muchas Puede pasar, puede pasar Sí, pero alguna se sabe Alguna está... Es un problema muy grande ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Rota! ¡Vale! 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 Ven pulchame ¡Vale! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bacamos las armadas sicily! ¡Bien! 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 ¡Famato! ¡Anda, anda! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡No le peguen! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Cambio, joder! ¡Pasá, pasá! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Estamos callados! ¡Vamos! ¿Seguimos 0 a 0, amigo? ¿Seguimos? ¿Terminó ya? ¡A la vuelta! Deportivo de empate, bro ¡Vamos! 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 Está Fede jugando, amigo. Está Fede jugando. Está Fede jugando. No, yo estaba buscando, amigo. En bola, boludo. En bola, boludo. No, amigo. Está arrasándome contra, boludo. Qué tipo, hijo de boludo. Ahí va. Ahí va. Derrota. Dijuan. Dijuan. Ahí va. ¡Baja! 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 ¡Ahí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Adiós, hasta! ¡Bien, bien, bien! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.